Muy buenos días, soy el Cabo II Israel Ignacio Aravena Aravena, de votación El Retén del Blanco. A esta hora nos encontramos a la altura del Cerro La Chilenita. El camino se encuentra con gran cantidad de nieve. Se le recomienda a los conductores de vehículos livianos la máxima precaución y a los vehículos de carga hacer uso de cadenas. Desde ya, muchas gracias.